Bueno, el día de hoy estuvimos haciendo unas visitas por los diferentes puntos que genera aglomeración de personas, algunas protestas, estuvimos socializando con las personas, entendemos la situación, está claro que hay una situación realmente de emergencia, de desabastecimiento de alimentos en algunas familias, pero hemos llevado el mensaje del señor alcalde distrital frente a lo que va a ser la consecución de unas nuevas ayudas humanitarias y al giro de unos recursos importantes para poder mitigar esta situación que sabemos está agobiando a buena parte de la población. Hemos recibido aceptación de parte de algunos miembros de esas comunidades, algunas otras personas por supuesto están también con cierta resistencia frente a estas propuestas, pero decirles también desde este espacio que son situaciones que desde el gobierno estamos abordando de manera responsable, no podemos tampoco salir a hacer anuncios que no estén debidamente soportados y ese es el trabajo que venimos articulando desde el gobierno bajo la dirección del alcalde Alfonso Eljas.